Trazem que el calor, trazem que la belleza, trazem todo el valor, trazem que la mora a besa, trazem que el calor, trazem que la belleza, trazem todo el valor, trazem que la mora a besa, trazem que la mora a besa. Trazím que él mora a besar Minha irmán, si puedo partir Si puedo partir para nuestra tierra Voy a salvar mi familia Dás todo un abrazo Un crepar, manca poder Un titac chora soda Lembra con bobotá Trazím que él calor Trazím que él calor Trazím que él belleza Trazím tu valor Trazím que él mora a besar Trazím que él calor Trazím que él belleza Trazím tu valor Trazím que él mora a besar Minha irmán, ahora ya me sabe Porque con crepa bo trazem Trazem queijo y bolacha Un groveller y sin tanto Un tanto que allí te espera Un lembranza de mi tierra Porque te ver manera Trazem un beijo de mi acreche Trazem que el calor Trazem que la belleza Trazem tu valor Trazem que la belleza Trazem que el calor Trazem que la belleza Trazem tu valor Trazem que la belleza Un nem nich, nos turques, nos países Trazem que la belleza Ele é verdad, é verdad Roberto Chalé Trazem que la belleza Trazem que el calor Trazem que la belleza Trazem mi amor Trazem quien mora a besa Soldadinha terra, soldadinha pop Soldadinha lixinha, soldadinha grog Un crep ma un xvultinha abraça Passar meditsal pa xere que el humaça Terra que el cheo guardam esbobeleza Oh, irmão, trazem quien mora a besa Trazem quien calor, trazem quien beleza Trazem tu valor, trazem quien mora a besa Trazem quien calor, trazem quien beleza Trazem tu valor, trazem quien mora a besa Trazem quien calor, trazem quien beleza Trazem tu valor, trazem quien mora a besa Trazem quien calor, trazem quien beleza Tracemos tu valor, tracemos que es moraveza Tracemos que es calor, tracemos que es belleza Tracemos tu valor, tracemos que es moraveza Tracemos que es calor, tracemos que es belleza Tracemos tu valor, tracemos que es moraveza Trasem que calor, trasem que belleza, trasem tu valor Trasem que moradeza, trasem que calor